Este día en las noticias, todo se resume en 40 minutos. Oaxaca está de mal en peor, es urgente que se trabaje con un gobierno más sensible, dice Benjamín Robles Montoya. En Oaxaca realizarán del 4 al 7 de febrero el Congreso Internacional de Bachata. Taxistas de Pinotepa Nacional anunciaron movilizaciones en la capital. Sección 22 emitirá voto de castigo contra los partidos políticos que firmaron el Pacto por México. Y entérate, Obispo Dantequera rechazó que la Iglesia Católica de Oaxaca encubra a pederastas. Esta y más información en tu noticiero, 40 minutos.